Dígame si le gustó o no le gustó Otra tarde, otra recta, es mágico ¿Se puede estar cansado por adelantado? Sí Ah, sí Porque yo ayer me acosté temprano Me habré acostado a las once y media Me habré dormido a las doce Me desperté a las nueve Dormí nueve horas Ocho a las cincuenta en realidad Me desperté a las nueve menos diez Lo he visto un montón Lo he visto un montón Ocho a las cipi, como fui al gimnasio, todo bien Pero ya estoy cansado de antemano ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque mañana vamos a hacer Tartagua, Jujuy Y el vuelo de Vina, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora sale? Cinco de la mañana Cinco y cuarto Cuatro cincuenta y cinco de la mañana ¡Upa! Ergo, palabra que me encanta decir No sé qué significa Tengo que estar a las cuatro en el aeropuerto ¡Ergo! No, no, antes está bien Ergo, tengo que salir de casa Tres y media, cuatro menos cuarto Ergo Bueno, bueno Me tengo que despertar a las tres y cuarto ¿Tres y media? Bueno, a dormir Ergo Hoy tengo función, ¿qué hago? Once seis cuatro cero ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces dijo Ergo? Se lleva a la central para el cinema de voz Fuera de joda, no es el horario normal ¿Sabés qué tenés que hacer para mí? ¿Qué? Para mí ¿Qué? Llegás Y esos matecitos con Moni en la galería Bueno, se convierten en cena tempranera ¿Te vas a dormir temprano? Pero si igual tiene Tartagua Tengo teatro, boluda Hoy es pasivo Claro Hoy llego a casa a las once Claro Me enceno, tengo que cenar Me acostaré a las doce Y despedirte, taca, taca, taca Y no, se va a agarchar, no Antes de Tartagua ¿Y qué si yo me voy de acá? ¿Vos lo quieres cenar acá? En el auto, una empanadita En el auto Entre un cuadro y el otro No, tengo tiempo Somos tres en el escenario ¿Cómo hago? Bueno, chicos Bueno, jodete Sí, jodete Pero entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dormir tres horas? Voy a dormir, me voy a levantar a las tres de la mañana Miedo a quedarse dormido No, olvídate Los días que me tengo que estar así No, no Miedo a quedarse dormido No, no, pongo seis alarmas Es el peor horario del mundo Pero, José, vos pensá que haces todo esto Porque haces lo que amás Sí, pero no amo levantarme a las cuatro de la mañana No amo eso Amo hacer teatro, radio, tele Eres lo que sueñas Pero no es así No puedo Claro Menos mal que no tuve que grabar Si en Argentina nos dicen Porque ya le voy a grabar Si no, tenía que grabar hoy dos Encima No, no, bueno Encima Lo que está facturando es tremendo No, no, chicos Bueno, peor es la madre de mi hija Que se levanta todos los días a esa hora Mirá Ahora entendemos por qué es la cara de culo Sí, pero no se acuesta Oiga No, después de estar escuchando ¿Laburás desde hace mucho? Sí, hace tres años Ah, por eso Si te vuelve laburado ahí No Claro Escuchame, sí, muy temprano Bueno, pero después No se acuesta a las doce de la noche No, no llega Y bueno, eso que te digo Claro, vos te vas a acostar a las doce Pero levantarse todos los días a esa hora Una vez la nata Y ojalá que se recupere ¿Qué vas a decir que Dios no tenga en la gloria? Sí No Ojalá se recupere Cagaste, mañana canta floja No, ojalá que se recupere En un momento delicado de salud Este, yo tuve que hacer reemplazos a las seis de la mañana Por ende me levantaba a las cinco, cuatro y media Y me dijo Es un horario en que nunca te vas a acostumbrar a levantarte Cuatro y media, cinco de la mañana Nunca te vas a acostumbrar Y tenía razón Bueno Todos los años La radio me trata de convencer a parir de seis a nueve ¿La radio te trata? Esta radio, la pop De seis de la mañana, ¿no? Sí Por suerte está Por suerte apareció Lizita Por suerte apareció Lizita Que le encanta ese horario Encima Hablamos con Wanda Que era productora Y dice Le encanta ese horario Qué lindo Es más No, no A las seis de la mañana Yo la verdad Le agradecemos con todo el corazón Te agradezco Lizy Que te encante ese horario Estoy preocupada ¿Por qué Lizy? ¿Qué pasó? No te preocupa No, pero en serio No, no, no ¿A qué hora te levantarías Si no tuvieses que hacer nada? No, a la hora que me levanto A las ocho y media A las nueve menos cuarto También es temprano, claro Sí, pero está bien No, pero está bien Depende de la hora que te acostas Yo tengo que dormir siete horas mínimo Sí, total Entonces me acuesto a las doce, once Me levanto a las siete Y media, ocho Ocho y media De hoy a mañana vas a dormir cuatro horas Neustad Menos Tres Tres Neustad No, pero pará Llego a las siete a Jujuy Hasta que tengo que hacer el programa a las cuatro Duermo hasta las dos de la tarde Me pide un sanguchito Una tetita Pedí ceguque en el hotel Y que vigila una señorita La comida en Jujuy Es muy rica Sí Después tengo salta Y después tucumán Y las empanadas Tengo un tour gastronómico hermoso Tamales Los tamales No, no está mal Está bueno No, no está mal Está bien, está bien Ya empezó el hongar Qué lindo Qué lindo el norte Y no te confíes Porque a veces hace frío Bueno, Jujuy está haciendo cero grados Mirá, ni frío ni calor Ni frío ni calor Nos mataron en el chat Nos dijeron Llévense abrigo Porque está haciendo A la noche 19 de máxima Cero de mínima Mirá Bien Así que mantengues Una camperita Un aletito Las salteñas son muy lindas Algunas, ¿no? Perdón ¿En qué provincia hay chicas feas? Ay, gracias, José En Turdera, nada más En Turdera Es un país Es un país En Turdera No hay puesto de más Fuera de joda Sí Las minas más lindas del mundo Por ejemplo, Formosa Quiere a Maglietti De Formoseña Mirá Hermosa Hermosa, hermosa Debe haber muchas Magliettis Claro 11, 6, 4, 5 ¿Qué? ¿Por qué? Si son Maglietti Si son Maglietti Mándame mensajes No, la provincia ¿Cuál es la provincia Que tienen las mujeres más lindas? Buenos Aires Para mí, Misiones Misiones ¿Sí? Misiones Corrientes, tenías que decir No, pero Corrientes Tiene una sola mujer linda ¡El Viso! Ayer estuvo Mori En un programa de televisión Estuvo en el... Ven, voto en uno Ven, voto en uno Sí, sí, sí No, estamos hablando Para mí, Santa Fe, Rosario También, pero en Misiones Ah, después te pasan los datos Claro, allá arriba Porque hay mucha... Muy brazuca No, hay colonia alemana Claro Fusionada con argentinos, digamos Porque viste que La alemana La poloaca Son lindas Pero son muy insulsas ¡Oh! En cambio, mezclada con argentino Claro Ahí le metemos Sí, son muy insulsas Son rubias Pero son rubias Parecen vagas Me gustan las holandesas Bueno, ¿cómo son? Rubias y ojos celestes Me imagino tipo una mamushka Eso es ruso Tenés razón Tenés razón ¡Oh! Mirá que mirá ahí Ah, porque él tuvo una novia Una novia misionera Eso mismo Vamos a hablar de una novia misionera ¿No? Hola Estamos hablando de las mujeres ¿Y los hombres más lindos dónde están? En Chile Es Chile No, bueno En Argentina Digo, en Argentina No, los rosarinos son lindos Los cordobeses son lindos Sí ¿Los cordobeses son lindos? Sí Pero son mentirosos, dicen, ¿no? Upa, upa No sé, dicen eso No, los chamulleros Chamulleros son los porteños A mí no me mire A mí no me mire Un puto divino Escúchame, ¿tu novio es de Chile? Mi novio es de Chile Ah, está bien Se fue a Chile por Como, es de familia comunista Chile, pero no, no Ese audio quedó para el Instagram Genial, genial ¿Tuviste una novia misionera? Novia misionera por carta había sido ¿En serio? Yo había contado la anécdota Pero no me acuerdo El público se renueva Yo tampoco me acuerdo Tengo una carta de él ¿Qué año? ¿Qué año? Eh, esto habrá sido Dos mil Cuatro ¿Cuántos años teníamos ahí? Veinte, veintiuno Veinte Una maldita Fue mi Nérpola primera Tu Nérpola ¿Y no sabías que te gustaban los hombres todavía? No, todavía no No Imaginate que se fue hasta misión A comer una mina Las ganas de coger que tenía De ninguna manera Sí, total, total Los granos Claro, claro ¿Y te gustó o te gustó? Más o menos ¿No te gustó? Eh, nada Habíamos empezado como amigos por carta Como amigos por carta Qué sé yo Crecimos adolescente ¿Cómo se hace esa amistad? Porque en un momento había a través de revistas Podías hacer amistad Claro Claro Escribí a Pero no se conocieron El Hacete Amigo de Villiquen Sabía que iba a decir eso La concha de tu madre No podés tirar ese dato Sabía Sabía El Hacete Amigo de Villiquen La foto Año 1996 Hola Soy Pablito Lancone Vivo en Mataderos Tengo 11 años Pero para ¿Y la foto tuya? ¿Tu foto? No, no había foto No había foto Había dos opciones Hacete ortear por anteojito O Hacete Amigo de Villiquen Pero para los 11 años Te hiciste amigo de la chica Y recién la conociste a los 19 Claro Claro Colecciono latitas y monedas Así era la La descripción Está bien ¿Qué pondríamos nosotros? Es normal ¿Qué es el Tinder? La descripción es el Tinder ¿Cómo fue? ¿Qué pusiste? Hola soy Pablito Lancone Tengo 11 años Vivo en Mataderos Colecciono latitas y monedas Puro roto Amigos y amigas de todo el país Espera, para ¿Qué monedas coleccionabas? Unas monedas Amigos Ya eso es de putísimo Che, respeto Para, yo coleccionaba billetes Era Yo coleccionaba billetes No me acuerdo de donde lo sacaba Pero tenía en mi cajoncito De la Mi cajón de la biblioteca Una billetera De la que usaban antes Con billetes Yo también colecciono billetes ¿Eh? Pero bueno Vos coleccionás una sola Un solo tipo Lo de 100 dólares Y coleccionabas billetes No sé ¿Quién me los traía aparte? No viajaba la gente antes No viajaba Muy noventas Y bueno Y la adolescencia Fuimos creciendo Las hormonas también Desarrollo ¿Cada cuántos escribían? Nos teníamos reseídos Cada 15 días Nos mandamos una carta Ahora ya después se invilliquen Y después empezó el ICQ Pero el tema es que Te escribías con alguien Que no conocías la cara Nos mandamos fotos Y era linda Era muy linda ¿Dónde era de Misiones? De Puerto Rico Puerto Rico Ah que yo les conté Que mi primera camioneta Fue de Puerto Rico Claro ¿Está anotado? No, está anotado Está anotado Sí, sí Puerto Rico ¿Cuánto piedras de posadas? Dos horas y media Bien El que lo recibió muy bien Fue el padre de la chica Claro Pero 11 años Era dueño de una maderera Y yo tenía la remera Que decía Protejamos los hojes naturales Me había olvidado Yo era el zurdito El progre El novio progre Porque yo estudiaba Comunicación en la uva Y era el zurdito Que magoma en la calle Claro Pero qué ganadina en Airpola Hasta Misiones ¿Había de un sexo ahí? Sí ¿Y qué tal? En un hotel dos estrellas Donde el agujero más chico De la sábana Las cucarachas te llevaban en anda ¿No? Y le gustó Todo no le gustó El comentario del padre Y no me lo vio al sacar nunca Bueno Era eso Un cuatro estrellas No va a poder pagarlo nunca No Porque el pueblo Tenía un dos estrellas Rasposo Y En la ruta ¿Pero qué? ¿Fuegan a avisar al padre Que iban a ponerla? No Fuimos Claro Es como Papá no sabés Ayer lo vi que me garchó Un hotel dos estrellas No Claro ¿Cómo se enteró Que fue un hotel dos estrellas? No Porque paré dos días Porque era La fiesta egresada Ah Vos paraste un hotel dos estrellas Claro Ah Está bien Había ido Para su cumpleaños Me dio de sorpresa Que se yo Y después Fuimos hasta el pueblo Además el pueblo Veinte mil habitantes Todos Todos Fiestas de egresado De uno de los únicos colegios del pueblo ¿Quién es este? Claro ¿Quién es ese? Y además claro Se conocían todos ¿Y seguís en contacto con ellos? No Nunca más El otro día Por el algoritmo Me apareció en Instagram Está buena La quiero conocer A ver Por favor una foto Una rubia ¿Tiene el Instagram abierto? No creo Charguili quiere ver Pero porque eran de descendencia de alemanes Son todos Alemanes o polacos O polacos ¿Y no te gustaría Hablar con ella A retomarla No ¿Para qué? No sé yo Claro ¿Cómo se llama? A lo mejor es una lesbiana Es poder No, no Tiene dos hijos Y casada Ah, está casada Ah, está casada Claro La gente en el chat No puede creer que tenga 40 años Pablito Ah, sí ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque no tiene hijos Ya sabemos Los putos parecen siempre menos No tiene mujer No tiene Sí, sí Los veis parecen siempre Menos edad Claro No así las lesbianas Upa, upa ¿Qué? Ahí va Sí, sí Los putos los mataría a todos Ah, basta Pero el gay siempre está mejor que el heterosexual Sí ¿Por qué? ¿Pero por qué es? ¿Por qué es? Porque no tiene hijos En mi caso Porque mucho colágeno Porque Nico tiene 10 años menos que yo Y siempre salí con chicos más chicos Leche, mucha leche Ah, porque Nico es más chico Leche, mucha leche Claro Eso también era una teoría Leche, mucha leche Pero basta Que vos tiraste una vez, José ¿Qué? La teoría de que si salís con alguien más grande Te envejece Y si salís con alguien más joven Te rejuvenece, ¿no? Sí, pobre Y bueno Pero que si salís con alguien más joven Salís con uno más grande Le envejece No es mi caso No es mi caso Porque yo salgo con chicas más chicas que yo Y las rejuvenezco yo Uy, qué pesada que es Igual lo aplaudo Bueno, gracias Por favor No, qué aturrado Hacete amigo de BGK Hacete amigo de BGK Es un búloroto Basta Pará, Marquito Ubicate Señores, arrancamos este programa 1164045 Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde Mirá que tengo temas para arrancar Giga Dat Funk Farrah Williams Get Lucky Hermoso tema para arrancar este juernes Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde Esto es Retarde Esta es la pop Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love We've come too far To give up Who we are So let's Raise the bar And I'll cause To the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky The present has no rhythm Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave I'm with it We've come too far To give up who we are So let's raise the bar And our calls to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 Gracias por ver el video Yerba Amanda te invita a disfrutar re tarde Prepara el agua, llena tu mate con Amanda, tu yerba preferida Y deja que su sabor y su energía natural te acompañe en todo el programa Porque los que aman el mate, aman Amanda Estás en la primera hora de re tarde Re tarde Y esto Recién empieza ¡Otra! Osema y equipo ¡Qué lástima! ¡Me corto un culo! ¡Me corto un culo! Hasta las 19 Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuervo rico Y yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Dale un plus a tu cuidado oral diario con Sensodine Con tan solo dos cepillados diarios La nueva Sensodine Protección Completa Más Antizarro Te brinda Alivio de la sensibilidad dental Protección anticarias Blancamiento Sensación de frescura Y además reduce la formación de sarro Pedile todo y más A la nueva Sensodine Protección Completa Más Antizarro ¿Querés salir? Juntarte Una vida Unos amigos Una música Music ¿Pero qué pasó? La primavera Hizo pop 101.5 Vos sabes Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu O en el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías La batería Es Williard Tu batería Es Williard En octubre llega Buenos Aires Music Video Festival Forma parte del encuentro internacional de la música y la audiovisual Sentí la energía de tus artistas favoritos Conectá con los creadores audiovisuales Disfrutá de la música en pantalla grande Y viví la premiación internacional de videoclips más importante de Latinoamérica Buenos Aires Music Video Festival Del 28 al 31 de octubre en el Seat Media y Cinépolis Asegura tu entrada anticipada en Passline.com Produce 360 Media En instantes En instantes hacemos Una info que te descontractura En Retarde Presentada por Actron Rápida Acción Rápida Acción El Ibuprofeno Número 1 Pica 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 Picadilly Podes retirar O por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadilly Con WC Picadilly Con WC Picadilly Con WC Picadilly Tú sabes. Con la Carrefour, ahorrá más. Banido el 24 de septiembre, el 1 de octubre de 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías. Siete sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías. Energía que te acompaña. Nos escuchás. Nos ves. Seguimos en redes. Seguimos en redes. Arroba Pop Radio 115. Dice, que siempre tengo una excusa. Dice, y de provocar me acusa. Dice, que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice, que mejor sería perderse. Dice, en lo gris y ya no verse. Dice, y que todo ese color. Nuestro idioma, todo eso ya pasó. Casi no vengo hoy. Casi no vengo hoy. Dice, y aquí me ves. Dice, que no puede hacer su vida. Dice, que no puede hacer su vida. Dice, yo no puedo hacer la mía. Dice, que esto no es amor. Dice, que es un vicio que devora la razón. Sé que no debería tentarte ni empezar Sé que no debería buscarte nunca más Pero aunque quiera olvidarte Algo me obliga a buscarte aquí afuera ya estoy Casi no vengo hoy, casi no vengo hoy Y aquí me ves Casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Dice Dice Las cosas importantes nos quedan grabadas para siempre Pero las otras las saltamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan en huevo Escuchemos la cita de hoy Es la voz de José María Listorti Cosa que nos chupa un huevo Número 497 Esteban Sassi Es hincha de San Telmo Diego Arbili Esta fue una nueva entrega De El cuaderno De las cosas que nos chupan en huevo Me suena muy seguido este Sí Pone otro Pone otro Pone otro ¿Hay otro? Pone otro Las cosas importantes nos quedan grabadas para siempre ¿Por qué lo pusimos ayer? Las otras las saltamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan en huevo Escuchemos la cita de hoy Es la voz de José María Listorti Cosa que nos chupa un huevo Número 493 Esteban Sassi Es hincha de San Telmo Diego Arbili Esta fue una nueva Yo una vez salí con una chica de Sri Lanka Diego Arbili Esta fue una nueva entrega Y sigue El cuaderno De las cosas que nos chupan en huevo No se entendió nada No se entendió nada ¿De dónde salió la chica de dónde? Conocí Era amiga de una compañera mía del laburo Que se fue a vivir a Sri Lanka Miró ¿Dónde queda? No tengo puta idea Para eso hay que jugar al TED No, no está Sri Lanka en el TED No, no está Sri Lanka no está Kamchatka está en el TED Está Kamchatka Está Japón Sí Japón está Karmandú Katmandú no está No está Katmandú Cordera En África tenés Egipto Etiopía Negros Negros Sí, sí No Esclavos Después en Australia tenías Madagascar Borneo Sumatra Sumatra Y todos por Australia Borneo se llamaba Negros, bolivianos El enano El enano que estaba con calabro Borromeo era ese pelotudo Bueno Borromeo Después en América del Norte tenías Oregon Labrador Sí Yo ahora fanático Labradores Martínez Sí, fanático, fanático ¿Qué es que está diciendo el pelotudo Marquito? ¿Qué dice el peludo? No entendí ¿Qué dice? No entendí Labrador Coli Ah, güey Parece a pelotudo si te rompiste Sí, Marquito Dame otra mensaje Dame otra mensaje Chicos, hace un rato estaban hablando con Diego de los granos y toda esa cochinada Aparte de que a mi hermana le encantaba, bueno a mi señora también, a mi hermana le encantaba Pero se le hacía agua a la boca cuando me sacaba la piel de haberme quemado al sol Bueno, me sacaba la piel y se rechupaba porque se le hacía agua a la boca, era impresionante Se le hacía agua a la boca cuando chupaba otra cosa Sí, sí Casualmente iba a decir eso, tiró 45 cosas para que nosotros podamos retrujarle, pero no lo vamos a hacer ¿Viste que la gente no se pela más ahora? La gente No, no, porque hay otra conciencia Ahora es peor Y te explico por qué El que va 3-4 días a Mar del Plata Te va a la playa No, pero ya sabes que hay que ponerse protector Pero antes te da 8 horas bajo el sol Cuando yo era chico no usaba el protector, es más, ponías un aceite acelerador Sí El pronunciador No, no, directamente acelerador Ahora ya no, ahora te proteges, mínimo, mínimo, que no sea para una mierda, 20, mínimo No, sí Hay que ponerse 30 para arriba 40 Escuché a una dermatóloga aconsejar que para los dispositivos, la luz del dispositivo le hace mal a la piel Y que hay que ponerse protector solar también por eso Debe estar casada con el fabricante de protector solar De verdad, la luz de los dispositivos Yo tengo el brillo bajo, aparte lo tengo lejos, dale Hay que llamar a una dermatóloga No, no te lo hagas 11-6 No maten a la mensajera No, seguro te diste al revés No, no te lo juro, me quedo, pero... El salchillón es popado Hola Ahí está Estamos llamando a la dermatóloga Kioskin Uno más Uno más Pará, pará, pará ¿Nos trajo la foto de la novia? Sí, me la mostró atrás Sí, me la mostró ¿Te la mostró? ¿Grande? Pero la muestra atrás Perdón, no, digo, no, qué casualidad La muestra atrás A ver, ¿podés mostrármela en vivo? Quiero ver a ver cómo es esa chica No, pues está casada la chica ¿Qué tiene que ver? Yo también estoy casado Pero pará, hace años No, 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 la quiero mostrar a la chica Quiero verla yo Hace años A ver, a ver, a ver Taca, taca, taca ¿Qué le, no le puede decir ahora? Mirá este, mi novio Usted es vegano No, pues está mi marido ¿Qué es vegano? Ah, ¿es vegano? Claro No, no, es carnívoro No, justamente no es vegano Che, qué bien que está Ah, mirá las tetas que tiene Pará, pará Che, linda, eh Debería ser muy linda de pendeja también ¿Qué quiere decir? ¿Está hecha mierda? El novio está hecho concha, ¿no? ¿Por qué tiene? Pará, parece el hijo, Pablito Sí Che, qué bien Tiene unas tetas gigantes Parecés el hijo vos, eh El hijo, creo Mirá Debe tener dos años menos Parecen yanquis los dos en esta foto, ¿no? Parecen yanquis Chicos, esto es radio ¿Para qué le estamos contando? No solamente parece yanquis Sino que parece que agarró un fusil Y está tirando de arriba De un edificio de la universidad Sí ¿Esta es la hija? En Massachusetts Mirá que tiene ¿Están balasadas de nuevo? A los que le gusta ¿Cuál es la hermana, será? No, la hermana de la foto anterior ¿Por qué no se van a tomar un café aquí? En serio, les digo Disculpa Linda, ¿eh? Se juntan a tomar un café y se lo cuentan entre ustedes Loco Tiene razón Dame un mensaje más Hola, José Ma ¿Todo bien? Bien, bien Hola, Noe Hola, Martín Ba Hola Y hola al narigón Alvili Tan pedo, ¿no? Sí Y Nancy Paso habló muy bien de él Contando una historia Cayó una gente en la calle Sí Que estaba preocupada por esa gente Grande, narigón Una masa, loco Sí Un abrazo grande Grande, Néstor de Ciudadela Grande, Néstor, en bloque Qué buenas medias, Ciudadela Buenas medias Medias, buenas medias Nancy Paso Con rombo, medias con rombo Ah, está Nancy Paso Ahí está Nancy Medias con rombo, ¿no? Uno más Radio 10 Uno más, uno más Pero todo Buenas tardes No se puede 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 Cristina de Berganera Cristina, gracias a tus palabras Te ganaste una salida a mamita con Diego Arbino Queda ahí, ¿eh? Me puedo asegurar que vaya a ser Queda ahí, ¿eh? No, no Va a salir trotando Uno más Gracias, Cris Hasta las 7 Ustedes son mi compañía Mi cable a tierra Los que me hacen matar de risa Mientras estoy laburando Los que nos sacan una sonrisa Cuando tenemos un día malo Gracias, gracias Morí ayer con la anécdota de Vicky Puig Y su abuela en el mar Pobre Son un equipazo, chicos Gracias, gracias por hacernos reír Gracias por acompañarnos Gracias por existir, locos lindos Gracias Nos quieren muy mucho Feliz Igual, te digo sinceramente Reírte de la abuela de Vicky No nos parece que esté bien Sí, 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 está muy bien Te felicito Te mando un beso enorme ¿Otra visita este camión acá en Chapelota? ¿Qué quiere este camión? ¿Se puede venir, chicos? ¿Qué quiere este camión? ¿Es el que limpia la caca? No sé ¿Te acuerdas? No me digas que vino No, viene por visitar Perdóname, trae otro camión Porque no te entra, papu, eso ¿Qué es la caca y no te pudiste sentar? En Mar del Plata se cayó un camión de mierda Sí, po Hermoso Sí Es lindo ¡Dámonos más! ¡Qué laburo, hermano! Buenas tardes, tribu Cada Cristian de Morri presente como siempre Escúchenme una cosita Uf Qué educativo que te he pedido Yo me siento muy, muy tranquilo Un pedo, ¿no? Y a todo aquel que se sienta un poco débil con esto O se muere o se hace fuerte Bienvenido a un programa ¿Y qué hablas? ¡Oh, qué precioso! No se entendió el... Lo que pasa es que está con hipo, chico No se entendió, pero te agradecemos porque fue hermoso lo que dijiste Sí, muy lindo Sí, sí, sí ¿Qué quiere decir? No sé La gente escucha de radio para mí Puede ser Che, no se pierda esta nueva oportunidad para inversores Dunas Esmeralda, el exclusivo loteo en el balneario La Esmeralda de Rocha Uruguay, que comercializan sus propios dueños Ofrece lotes de inversión desde 7.500 dólares Sí, escuchaste bien Financiación directa, sin requisitos, sin intereses, sin gastos extras ni comisiones Propongan ustedes la forma de pago La tierra no se deteriora, no pasa de moda, no envejece Lo único que puede pasar es que aumente el valor Las mejores playas de Uruguay en un entorno tranquilo, seguro y agradable En una combinación equilibrada de bosque, mar y dunas No dejen pasar esta oportunidad para inversores Y asesórense por su terreno cercano al mar Consultas por WhatsApp al 11 76 10 7306 Y nuestro sitio web, acuérdense, dunasemeralda.com 11 76 10 7306 Dunasemeralda.com Dunasemeralda, un paraíso en crecimiento Actron Rápida Acción Presenta Una info que te descontractura En Retarde Una info que te relaja Te alivia O te hace matar la risa Actron Rápida Acción El ibuprofeno número uno Ahora, en Ré Tarde Ré Noticias Todo lo que no tenés que saber Gales Murió apuñalado al intentar separar dos hamburguesas congeladas Impacto Barry Griffith, un británico de 57 años Perdió la vida al intentar separar dos hamburguesas congeladas con un cuchillo Que terminó clavándoselo accidentalmente en el abdomen No te puedo creer El hecho ocurrió en Landry The Walls Gales Habla bien La policía encontró a Griffith varios días después de su muerte Luego de que los vecinos notaran su ausencia A pesar de la confusión inicial Ya que no había señales de robo ni de violencia en su apartamento Los detectives determinaron que su fallecimiento fue accidental ¿Eh? Fue accidental El descubrimiento de las hamburguesas crudas en su cocina Fue clave para que las autoridades pudieran resolver la causa de la muerte ¿Qué pelotudo? Yo te digo algo Un amigo mío Raro No, no Un amigo mío le pasó lo mismo con un paquete de salchicha Que quiso con un cuchillo sacarla Y no se mató Pero se cortó el tendón de la mano No es un chiste No, no, no Se hizo mierda Cuando hablamos de enfermedades Se hizo mierda Mierda de la mano El tiempo jode Pero cuando habla No No hagan eso con un cuchillo Estando el alimento congelado Porque resbala Sí, resbala Es lo rica que es la salchicha de guerra Un paco fuerte ¿Estaña? No, no se puede hablar en serio No es tu turno Importes Bueno, ustedes saben que San Pablo Tenía que jugar su partido contra Botafogo Por Copa Libertadores de América Terminó ganando Botafogo por penales Y en la previa del partido Los dirigentes contrataron un dirigible Un globo Un globo, claro Sí, sí, sí Y bueno, para promocionar el partido Y alentar a San Pablo Claro Pero parece que la aeronave No Que llevaba mensajes motivacionales Como Torcida Que conduce Vamos a San Pablo Y alguna que otra pelotudez No me digas Este, tuvo un pequeño inconveniente ¿Y qué pasó? Era claro Y parece que estaba volando En los alrededores de San Pablo Y terminó estrellándose arriba de unas viviendas Se le pinchó el globo Como anoche Como pasó con el Zeppelin Con el Zeppelin Sí, el Zeppelin Claro Se murieron todos los alemanes No, acá no se murió, eh Este, el pasajero y el comandante a bordo Fueron socorridos Y están en buen estado de salud Pero no va a poder manejar más un dirigible ¿No? No, más vale Torcida Sí, justo Quedó el torcido Torcido quedó el dirigible Como anoche Exactamente Todo tuyo Actron, rápida acción El Ibuprofeno número uno Presenta una info que te descontractura Esta info te relája, te alivia y te hace matar de risa Para levantar la tarde y sentirte mejor Recargate de risa y conecta con el alivio En retarde junto a Actron, rápida acción Y atención Porque hoy te podés ganar un par de entradas Para el show de mañana en el Movistar Arena Vamos todavía Claro que sí Manda la palabra Alivio al 11-640-400-15 Alivio al 11-640-400-15 Y participás Muchas gracias Actron Rápida acción Música Lady Gaga Intervino la Mona Lisa En un video promocional en el Louvre Que a vos te va a salir muy bien Louvre Ahí está Qué bien Porque es locutor José María Chico Y vos también Y vos también Sí, pero bueno El Museo Parisino publicó en sus redes sociales Imágenes de Lo que va a ser Una parte de El Joker 2 Que se estrena la primera semana de octubre Y lo están viendo Normalita la película Y la 1 ya era normalita La 2 Eh, flojito Lo grabó especialmente Ah, y viene ¿Lumbre a ella? Sí Qué bien, eh Y de hecho El Lady Gaga ¿No? Pero igual Interviene la Mona Lisa Aclaramos que pinta sobre el vidrio Sí, claramente No se debería pintar Le pegan un tiro Ella va a interpretar a Harley Quinn Que es como la otra Ah, qué bien que está Criminal del Joker Ah, mirá las tizas Chicos, ya las Mona Lisa En la película de Joker 2 Lo va a conocer a Joaquin Phoenix Al Joker Y parece que se van a enamorar ¿Esta es Lady Gaga? Es Lady Gaga interpretando a Harley Quinn En lo que va a ser el Joker 2 Que cada vez venís caminando Y decís Es la pareja ideal para A mí Para el Joker Los adelantos que hay Son impresionantes Yo vi uno de los trailers en el cine Es increíble Es impresionante Cómo suena Lo que está Va a ser una película Bueno, un película normalito Pero va a ser un película normalito Tenemos que escuchar la crítica de Harley Así que bueno Lady Gaga Que como si fuera poco lo que canta Ahora también en el cine Y en el look La semana que viene el estreno, claro Ahí estaremos El cinema de voto Obvio Hipnosis Perdón Muy bien Claro, hipnosis Perdón, bueno ¿De cuándo sabe de hipnosis? No, lo tiene que saber Yo no tengo que saber Lo que hago es informar Es raro que haya una Hipnosis Vamos de vuelta Hipnosis 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 Mira, del norte Del norte de Westfalia En Alemania Westfalia 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 Tiene nombre de enfermedad Raro Raro Bueno, obviamente Hipnosis Hipnosis Porque lo primero que dijo Es la misma frase de tu Sam Cuando vieron la banana Dura Dura Muy bien Actron Actron Rápida acción Presentó Una info que te descontractura En Retarde Retarde Actron Rápida acción El ibuprofeno número uno Lea atentamente el prospecto Y ante cualquier duda Consulta a su médico Y o farmacéutico Actron Ibuprofeno número uno En ventas Auditoría y QVIA Dosis año completo 2023 Me buscaré por las montañas Por el aire Por los ríos Y los mares Y por los bares Creyendo en ningún día Voy caminando Voy buscando mi destino De un auto detenido Espíritu país Al costado del camino Es demasiado Solo quiero seguir Veo cebús comiendo en el campo El sol asoma a desear y esperar Llego al desierto Y voy caminando entre cuerpos Oh, oh, oh Veo cebús comiendo en el campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ríe Voy hacia él y me dejo llevar Pero al desierto Y voy caminando entre cuerpos Oh, oh, oh Haily tuman Você ríe Voy hacia él y me dejo llevar Pero al desierto Y voy caminando entre cuerpos Soy un perro en el medio del mar Voy a probar todo lo que tenga que probar Voy a dejar todo lo que tenga que dejar Para ir muy lejos, para ir muy lejos Para ir muy lejos, para ir muy lejos Voy a probar todo lo que tenga que probar Voy a dejar todo lo que tenga que dejar Voy a probar todo lo que tenga que probar Voy a dejar todo lo que tenga que dejar Para ir muy lejos, para ir muy lejos 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 José Ma, Juan, Martín, Diego y vos Esto es... Retarde Retarde Estás en 101.5 Estás... En la pop El coinor es el coinor Perdón, perdón, pero es una heladera Sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con un frost duo cooling y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida, para tu familia Tu familia Inalpa Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Valvolin The original motor oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Flow te trae contenido exclusivo de Coldplay Litini Juntos Desde Dublín No te pierdas las entrevistas íntimas a los artistas En las que vas a conocer el amor que tiene la banda con nuestro país Y la experiencia de Tini Al sumarse a su nuevo álbum Moon Music Volver a cantar con él y esta vez una canción juntos Es una locura Mira Coldplay Portini Una conexión argentina Solo en Flow Encontra, viví y reviví Se viene Lía Tu radio Ciento uno cinco Ciento uno cinco Vos sabes A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard Dulcor es más rico, dulcor es más sabor Permeladas y dulces cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia y para vos elegí Dulcor Envea, organiza tu semana Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro Pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de modo Y los jueves aprovecha hasta un 30% Pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de modo Envea Promociones válidas por septiembre del 2024 Para las sucursales vea del país No acumulable con otras promociones y o descuentos No incluye electrocarnes ni productos marca propia Para más información topes de reintegro y exclusiones Ingresa a vea.com.ar Pasó todo Y pasamos de todo Otro invierno que se termina Y nos encuentra juntos La primavera hizo pop Ciento uno cinco Vos sabés Cinco de la tarde, diez minutos, dieciocho grados, ocho décimas La actual en la ciudad de Buenos Aires Humedad, sesenta y cinco por ciento Presentó Antoniás y Joyas Su joyero de confianza Avenida Alvear, mil quinientos treinta y nueve Recoleta Pagamos más por sus alhajas Es hora De pasarla bien Es re tarde José Manuel Torri En ciento uno cinco La pop Alerta tres seis cinco Del veintitrés al veintiséis de septiembre Disfruta en Mostaza Un descuento épico Cincuenta por ciento off En Mega Épica Huevo Con doble huevo Y su riquísimo pan de papa Es muy fácil Descarga tu cupón en la app tres seis cinco Y canjealo en todas las sucursales Mostaza del país Ahorra más que nunca con tres seis cinco Ver bases y condiciones en tres seis cinco punto com punto ar En Zodimac tenemos los precios por los pisos Hasta el trece de octubre Encontrá pisos desde cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos El metro cuadrado Aprovechá hasta treinta por ciento off Y hasta seis cuotas Sin interés En seleccionados de cerámicas Porcelanatos Flotantes Vinílicos Adhesivos Y más Soy Mac Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta Zodimac Punto com.ar Tu radio Ciento uno cinco Días Tu días La pop Esperándote Esperándote La pop Ciento uno cinco Vos sabes Prueba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas cookies Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados Pinturas 317 Están en Salsipuedes Y están en San Juan Están en todos lados ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el wifi de Agustín Que se llama Tercero B Guión bajo Alquila Garage Mi hijo Toca hace años Pero Creo que es momento de que la batería Se quede sin espacio Personal Fibra Más información en personal.com.ar Barra internet Hola Soy Fernanda Callejón Y lo que más disfrutamos con mi hija Giovanna Es ir a ver una buena película A cines multiplex En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info En multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Ahora Viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano La batería Es William Tu batería Es William Tus días La voz Tu radio Ciento uno cinco Ciento uno cinco Vos sabes Cabanag Cabanag La calidad de Chacolchón Cabanag Colchones y somier Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu O en el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Silbrake Silbrake Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en autopartes Josema No Martín Diego Y vos Hasta las diecinueve Escuchás Retarde Perdón Pero no tenés ningún amigo Conocido Que esté cerca Ahí del aeropuerto O sea boludo O andate derecho Ahí Terminá Tertagua Andate a comer algo Y andate derecho Por ahí Loco No podía dormir Tres horas Y después levantaste Pila a pila Para manejar Hasta el aeropuerto No Igual lo hemos pensado La función es ocho y cuarto Duró una hora y media Empieza puntual Diez menos cuarto Diez menos diez Terminamos A las diez Estamos saliendo Comemos hasta las once Once y cuarto ¿Qué haces hasta las cinco De la mañana Mirando en la cara a Pacho Y a Seba? Claro Eso es cierto Y se odian Aparte No se hablan ustedes No Sabes que somos más sanos Que la uberedal Por favor Mentís Por favor No mentís Y a Coso le queda Muy a trasmano A Seba Volverse a Uruguay Y después irse a Venir para acá Yo creo que podrían llevarse Cosas de la Puerto Rico Para comer No estaría mal No estaría mal Le mandamos un beso muy grande A la gente de la Puerto Rico Mandaron cremonas con jamón y queso Que son una locura Spectaculares Tartas de maracuyá con frambuesa La gran torta Balcarce Todo esto y mucho más Lo podés ver en su Instagram Que es Arroba La Puerto Rico Café Y también podés visitarlos En Alcina y Defensa A metros de Plaza de Mayo Tienen dos por uno en Bermud Clases de tarta O sea un cuatro por dos Tienen cuatro por dos Dieciséis por ocho Tenés la vida A las clases de tango Ocho por dieciséis Siempre no cuentan Si hay clases de tango Sería dos por cuatro Bien Dos por cuatro Venite a las puertas No Puta madre Y atención Porque también tenemos un plan Para hoy Porque pueden participar por esto Historias y cata de vino Ah De Beer Club En Mosconi Dos mil doscientos sesenta y seis Vizurquiz a Villavoto Una experiencia donde los protagonistas Son el buen vino La rica comida Y un ambiente propicio Para hacer un viaje En el tiempo En la historia del rock nacional No sé Seba Saavedra Desde su origen A la actualidad Claro Degustación de etiquetas Con maridaje Sugerido por bodega Presenta Seba Saavedra Claro Seba Saavedra Claro que no vas vos Me invitó pero no puedo ir ¿Qué tenés? No, hoy estoy con Giovannita Ah, pensé que tenías un depósito Pero No, no Un depósito No, a veces tiene una extracción No, no Puede ser un depósito lácteo No, no Como anoche No No, esta semana En la cata Que era la semana pasada Y como Seba estaba con Engripado La pasó para este Exacto Y el público respondió Sí, claro El público respondió Dijo Anda a la mierda Le dijo Y estamos regalando dos entradas Para esta cata Tiene que mandar cata Un beso a cata Catalina Al 11640 Y encima odia que le digan cata ¿No? Catalina odia que le digan cata 1164040115 Y participas por las entradas Para historias y cata de vino Bueno, ya me convenciste Creo que voy a ir Claro Llevar a Giovannita Sí, un poquito de vino Sí, un poquito de vino Sí, un poquito de vino Rápido Uno más Hola chico ¿Cómo andan? Normal Yo concuerdo con José María Las mujeres más lindas Son las misioneras Mi señora es misionera Ay, pollerudo de mierda Rubia, polaca Que toque aquello Pero es una morocha hermosa ¡Pollerudo! Sangre argentina Sangre brasilera Es una mezcla No saben La amo con todo mi corazón Me calenté un poco Sí, a mí también ¡Pollerudo! ¡Pollerudo! No, me gustó Uno más ¡Esta vez! ¿Por qué crees así? Noel Sí Los cordobeses No sabamos mentirosos Adornamos la verdad Bien Es hermoso Muy cordobés Lo que acabas de decir Adornamos la verdad Es maravilloso Qué buena definición De mentira Adornamos la verdad Son muy divertidos Somos amigos cordobeses La rompen tabla Obvio Chicos, ahora colchones Miratec con 28 líneas Cubre todas tus necesidades Mejorando aún más El surtido y calidad Contamos con todo lo que necesitas Para descansar de verdad Espuma de alta densidad Resortes pocket Bonel Colchones a medida Visco elástica Y excelentes telas Hipoalergénicas Aprovecha los accesorios Almohadas Protectores Sábanas Bases Detor Llamá a Gabriel Villarreal El 113-285-7166 113-285-7166 113-285-7166 O seguinos en el Instagram Arroba colchones Y en bajo Megatec Bueno, quedan algunos colchones Todavía de la promoción Que es el colchón Presley De dos plazas Uno cuarenta por uno noventa Que costaba trescientos diez lucas Lo está vendiendo Casi de regalo, ¿no? Ciento ochenta y nueve mil pesos Con resortes reforzados Marcos de acero Estabilizadores Soporta cien kilos por lado Y puede haber más Puede haber más Tiene cinco años de garantía ¿Puede haber más? Claro que sí Es hipoalergénico Bien Así que podés acostarte Y dormir tranquilo Llamá a Gabriel por tu colchón soñado Colchones Megatec Es un suave descanso Señores, nos vamos a España, ¿no? A Madrid Porque ahí está Edgar Augusto Finoquiar Hoy es jueves Tenemos que hablar de tecnología Augusto, buenas tardes ¿Cómo estás? Ah, con video y todo Los que están en YouTube Poden estar a verlo A Finoquiar Hola, Augusto ¿Todo lindo? Excelente ¿Cómo anda por eso? Es extraña, ¿eh? No te puedo creer Mirá lo que grande está Claro Mirá que creció Fin ¿Cómo estás? Bien, mirá Acá atrás En este momento Ese que está ahí sentadito Sí Es Schubert Bellingham El campeón de Bellingham De la Champions con el Real Madrid ¿En serio? De cine que fui a la cancha yo Candidato al Balón de Oro De cine que estaba en la cancha yo En la Champions Que le grité el gol Mirá, ahí lo muestro Ahí está yo Mirá Candidato al Balón de Oro, Augusto Gritá Tertagua Candidato al Balón de Oro Pará, pará Contanos un poco Dónde estás y qué estás haciendo Para entender el contexto ¿Por qué es este muchacho ahí? Miren este lugar Bueno, todo esto que tenemos acá Es la presentación Del EASC 25 Que es el nuevo juego de fútbol Que sale mañana Acá tenemos las camisetas firmadas por todos Y se hizo un evento acá en Madrid Donde trajeron a todo el mundo Ajá Está Jake Balvin Que lo entrevisté Jake Balvin Mirá No sabía nada Nada de fútbol sabía Nada El hijo de Ricardo Balvin No, no Claro, claro Y recién Lo que hicieron además fue Jugar en este lugar Que les estoy mostrando ahora Para la gente que está en YouTube Jugaron 4 contra 4 Por un lado jugó TJ Mario Que es un streamer muy conocido Rivers Que es otra streamer muy conocida Endric El jugador de Roma Y Jude Bellingham Y del otro lado Estaba jugando Eren Hazard Contra Jake Balvin Y dos streamer más Jake Balvin quedó en Obsidian Todas las jugadas Y Hazard Los recontra Che, escúchame Que es un evento de The PlayStation En realidad es un evento De Electronic Arts Que es el que hace el juego Que era el FIFA Claro Y ahora es el EAFC Ah, mirá Está la gente de PlayStation ahí, ¿no? Hay gente de PlayStation ¿Está Danilo, el brasileño? Preguntá, ¿está Danilo? No, me parece que Danilo no está Porque después son todos los de NBA De Play deben estar los de España Nada más Ah, bueno Muchísimas gracias Un evento espectacular, la verdad El juego sale mañana Y tiene como novedad, por ejemplo Un nuevo modo 4 contra 4 Mirá Como noche Donde no hay roja O sea, vos podés cagar a patadas A otro equipo Ah, me encantó Y sale un ratito Y después vuelve a entrar Me encantó Me encantó Igual le podés cambiar las reglas A las que vos quieras La verdad que está muy bueno Y otra cosa muy copada Y otra cosa muy copada que tiene el juego Hay cambio a mi cámara No Los River están escaneadas Mirá Armani es Armani No es un muchacho parecido Está bastante bueno Estoy probando Armani Fede me dijo que volvió a mandar el juego Así que si lo está escuchando Lo está viendo Fede Estamos esperando entonces El nuevo Que se pongan Que se pongan Sí, sí, sí Lo vamos a mandar ¿Cuándo llegaste? La verdad que este evento ¿Cómo? ¿Cuándo llegaste? Llegué ayer Anteayer Anteayer llegué Había estado en México En otro evento Que después les cuento Y me quedé en Buenos Aires Cuatro días Y volví a salir Fue espectacular ¿Vin que comiste un bocadito muy rico? De bacalao, ¿no? ¿De qué? La chota, papá Me pedí un sanguchito de jamón Iberito Muy rico Y después me comí un sanguche de rabas De rabas, sí, sí Rico, rico, rico Perdón La rabas se come sola, chico No, en sándwich No Perdón En Madrid tenés sándwiches de tortilla Es espectacular El sándwich de tortilla Es espectacular ¿Fuiste al Palacio San Miguel? O el San Martínez Que está ¿Cuál? Donde están todos los restaurantes Ahí Ah, el Mercado El Mercado San Miguel El Mercado San Miguel ¿Fuiste al Palacio de Cristal? Pará No fui todavía No, no fui ¿Visitaste el Arco de Triunfo? No, ¿dónde no está bien? No, no está Lo que dice Arvini Entrás Y te Es carísimo O sea, comerte Un sanguchito Son como 14 euros Dale, rata Con la que te llevas Con la nuestra Estás ahí No, eso estuve El año pasado Cuando fuimos al Mundial Paramos ahí Para vos no es caro Eso es verdad también Pero igual No era tan caro Era lo normal Lo que sale El sanguchito de rabas Salía 4 euros Que era lo más barato Que podés comer Más o menos Acá no te comes un arraba Por 4 euros No 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 ¿Qué más hay ahí en ese evento? De playstation Hay un culito Una tetita Mucho para jugar Hay mucha gente De muchos mundos distintos Porque por ejemplo Algo raro es que Está mirando a Jay Balvin ¿No? Y de pronto está Zidane Están de dos mundos Totalmente distintos No tiene ni idea de nada ¿Viste? No hay un cruce Y después hay muchos streamers Muchos jugadores de EAFC Pero ¿Viste? Como que cada persona Conoce su propio microclima Claro ¿Jugaste con alguien? ¿Jugaste con alguien? Augusto Al nuevo No me sale el FIFA Ya sé que no se llama FIFA ¿Cómo se llama ahora? EAFC Es difícil Hay que acostumbrar EAFC EA Porque es E-Sports E-Sports Claro, exactamente Es la empresa que lo hace No, no jugué contra nadie No jugué contra nadie Acá hay gente jugando Que les puedo mostrar A ver, a ver Cómo se juega El exclusivo, chicos El nuevo juego El que era el FIFA Gracias EAFC EAFC ¡Miren! Mirá las pantallas que hay Vaya a YouTube, chicos Claro El City contra el Real Madrid Está jugando acá Bien ¿Cómo va el partido? Gol 4-2 gana el City ¿Están las caras Del plantel de gimnasia? No, no Pará No Espera, espera Mirá, mirá Vamos a ir al plantel de gimnasia Acá está Vamos a buscar al plantel de gimnasia Ahí está Estamos en vivo Vamos a buscar al plantel de gimnasia Le voy a cerrar el orto A ver, a ver, a ver Atención Estamos buscando Estamos directamente de Madrid Atención Con una mano no puedo Con una mano no puedo Como anoche Tranqui, tranqui El domingo vas a ir a ver Atlético Real Estoy tratando de conseguir entradas Pero es un billetín Están económicas ahora Pero acreditate Buscalo Sos argentino junior Argentino junior Tenemos que estar nosotros Ahí vamos a buscar Vamos a hablar Sí, sí, están todos los de primera vez Está Talleres Está Talleres Belgrano Sí, está, mirá, está todo Defensa y Justicia Ahí está Gimnasia, señores Se está emocionando Está Gimnasia En el nuevo juego de PlayStation De fútbol ¿Ese quién es, Martín? ¿Ese quién es? Colazo No, cualquier nombre ¿Qué querés? ¿Que lo adivine desde acá? No, no, le pusieron cualquier nombre También que estoy más cerca De que Tartagua No, no, no Hablo de River Poneme a Armani, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? César Díaz ¿Cómo es? Pone a Armani A ver, pone a Armani Sí, cara dura Ahora no lo puedo A ver si en el partido se puede Armani Arranca el partido En el momento mental Che, es muy bueno Las imágenes son increíbles Había un negro ahí Ahí está Mirá, los bombos Está buenísimo Está buenísimo Los que no están viendo Le estamos contando Que es realmente impresionante La calidad de imagen Que se ve Del momento mental Puso en este momento River contra no sé qué equipo Y la presentación De juego es maravilloso En serio Y vas poniendo todo en Arroba TV 23 Augusto ¿No? Y en Vázquez Martín O'Keyba Se lo podés ver en vivo Qué bueno Hoy hice algo muy lindo Al mediodía Nos invitaron a ir a jugar Al predio del Atlético de Madrid Ahí jugaste Jugamos un partido En las canchas Donde entrenan De Paul y Julián Me jodés No, fue increíble Fue increíble ¿De qué jugás vos? Es una última que el cuerpo No me da Yo juego arriba Pero ahora con la zapán Que tengo No fue muy virtuoso Pero bueno Pero por lo menos Me animé Traiste el gusto Traiste el gusto Estaban todos los autos De los jugadores estacionados Porque se fueron a la mañana Están empatando Con el Celta 0 a 0 En este momento ¿Le pusiste la BAME puto En una ventanilla? No, no, no Vos sabés que tuve ganas Pero bueno La seguridad era medio Chicos No le saques fotos A los autos de los jugadores ¿Te dieron alguna camiseta De regalo? ¿Me dieron una camiseta De regalo? No del Atlético Yo cuando fui a PLEM Una de Playstation Está buenísima Augusto ¿A cuántas cuadras de distancia Estás de Joaquín Sabina Por ejemplo? Buena pregunta 40 Muy buena pregunta Creo que 10 cuadras ¿Cuánto? 10 cuadras Pero andá A chapartelo Andá directamente al bar Que está ahí Claro Andá a un restaurante A un barcito Claro ¿Quién más? Almodóvar Almodóvar Pedro Almodóvar ¿Fuiste a Plaza Mayor? Úrsula Corberó Está acá Está acá Sí Está acá En Buenos Aires ¿Fuiste a Plaza Mayor? Fuiste a Plaza Mayor Y está Darín en el teatro acá Pimpollo Darín, Darín Tengo los ojos de Darín ¿Qué está haciendo Darín? ¿Tertagua? Una obra de teatro No me acuerdo el nombre Eso te iba a decir ¿Cuándo es Tertagua, Madrid? Muy pronto El año que viene Muy pronto Que en marzo Vayamos a Madrid ¿Cómo se va a llamar En España? Tertagua Tertagua Augusto ¿A qué precio Está el pan dulce? En Plaza Mayor No, no Es de acá Dale, boludo Bueno Chicos, no puedo preguntar nada Augusto, gracias por esta comunicación ¿Te estáis al jueves? ¿Vas a estar acá o seguís boludeando por el mundo? El jueves ya voy por ahí Les cuento todo lo que hice en México Por favor También buenísimo Qué lindo Les cuento más que Marley Dale, nos vemos Gracias Augusto Hasta luego Un beso de Madrid Le mando un beso a mi señora esposa Y a mi hijo Franco Que está en este momento En el chino En argentino Nos están escuchando Cintia Le mando un beso a Cintia Que es la dueña de Cintia sí Que vos dijiste Porque un día fui Y estaba escuchando otra radio Como Cintia Está escuchando Se escucha por la góndola Pero Cintia no me escuchaste Yo estoy en la pop 101.5 Ah, la pop Y la puso Y el otro día fui a la mañana Ayer creo que fui a la mañana Y estaba escuchando a la negra Igual pusiste la pop Y ahora te escuchamos Me dijo ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Ahora te escuchamos Igual, igual a Cintia Les mando un saludo A Cintia y a Martín Que son los dueños De la gente chino Aprovechen las promos Que tienen ahí De la calle Pedro Morán Sí, señores Ya canje con el chino Ya te canje con el chino Boni, que no te cobre Que no te cobre Que no hicimos el chivo Señores Estuvo con nosotros Eliano Augusto Finotero de Madrid Sí, de Madrid Somos internacionales Y nosotros acá En Uriarte, Nicaragua La concha de su madre Qué vida de mierda Se queja hace dos meses Que estaba con los jueguitos El, ¿cómo se llama? La verga esa que fue Bueno, bueno, pará Hay que casar el Pokémon